Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias es, verás en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto, con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos, les deseamos unas felices fiestas y les damos la bienvenida a la edición del viernes 15 de diciembre de 2023 de Estas son las noticias. Desde la bicentenaria ciudad de Macon, Georgia, les habla Joar Martínez. Esta semana le traemos escenas de las celebraciones que se hicieron a la Virgen de Guadalupe. Además, la clínica de terapia pediátrica Sensability preparó un desayuno muy especial. No se retire que el noticiero que es verás, confiable, pertinente, llegue a ti con impacto, regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando, o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por su sintonía el día de hoy. Les recordamos que nuestro noticiero es bilingüe, por lo que le pedimos que se una también como suscriptores y así puedan recibir el noticiero. Busque Estas Son Las Noticias Macon y dele a la campanita. Y comenzamos con la siguiente información. Nuestro oficiador Smiley's Flea Market La Pulga está recogiendo juguetes para los niños del Children's Methodist Home. Traiga su juguete nuevo sin envolver a la oficina de La Pulga y le darán un boleto. Y con ese boleto puede que gane mil dólares o uno de los seis jamones que se van a regalar el día sábado 23 de diciembre a las 2 de la tarde. Así que done el juguete, guarde el boleto y lléguese hasta La Pulga el día 23 de diciembre, pues tendrá la oportunidad de ganar y solo recibirá el premio si está presente. Y el día 25 de diciembre es Navidad y hay familias que tal vez no tendrán para alimentar a sus familiares. Pero no se preocupe que la Navidad viene con comida. Una persona anónimamente va a donar comida el día de Navidad desde las 12 del mediodía hasta las 4 y 30 de la tarde. ¿Dónde será esto? Esto será en el estacionamiento de La Mexicana ubicado en el 5407 Houston Road, Macon, Georgia. Agradecemos a la persona que donará comida su dedicación y que Dios le bendiga. Estas alitas se ven deliciosas. Son de Frank Carb, sirviendo las mejores alitas desde 1993. Entre las especialidades o deliciosas alitas que encontrará está Honey Tereyaki, Sweet and Sour, Barbecue, Lemon Pepper, mis favoritas. ¿Y dónde está ubicado Frank Carb? Frank Carb está ubicado en el 1365 Liden Avenue, Mercer Village. Y también tienen para su comodidad servicio de catering. Así que no espere más. Venga y disfrute de estas deliciosas alitas en Frank Carb. Y los católicos en el centro de Georgia celebraron el tradicional día de la Virgen de Guadalupe, en honor a la también llamada Patrona de América. De acuerdo con la tradición católica, en 1531 la Virgen se le apareció a Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, en México. Juan Diego fue canonizado en el año 2002 por el entonces Papa Juan Pablo II. Las celebraciones fueron festivas, coloridas y solemnes a la misma mes. El amigo José Alcántar llevó a todas las celebraciones la Virgen de Guadalupe Peregrina, que es una imagen fiel de la yate de Juan Diego. La señora Nancy Echeverría, que está a cargo del grupo de danza Los Chinelos, abrió las puertas de su hogar y su patio para tener una celebración que incluyó música de banda comida y el torito pirotécnico. Las fotos que acompañan este reportaje son cortesía de Yarida Sandoval Rodríguez. Luego estuvimos en la iglesia San Peter Craver, donde nos impresionó grandemente el grupo de danza azteca que bailaron al compás de un tambor y un violín con sandalias especiales. Fue algo impresionante y terminamos la celebración en la iglesia Sagrado Corazón con la presencia del obispo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos festejando el 12 de diciembre a nuestra madre Guadalupe. Se festeja cada año, nosotros siempre tratamos de festejarlo un poquito antes porque a veces no compartimos los tiempos a veces, pero tratamos de hacerlo cada año y estamos muy contentos de festejar a nuestra Santa Madre Guadalupe, que es nuestra gran madre y es su cumpleaños de ella y tenemos que festejarla siempre. Es nuestra fe, es una tradición que le estamos enseñando a nuestros hijos, no los obligamos, ellos solitos son los que tienen que sentir ese amor por la Virgen y es algo bonito porque como le digo a ella, no estás bailando para la gente, le estás bailando a mamá Lupita y se siente bonito y es lo que me gusta de ella y todos estos chicos que ya son varios los que vienen y da un orgullo que desde pequeños están siguiendo nuestras tradiciones y en un futuro que uno ya no va a estar y lo van a seguir con todas esas tradiciones y es lo mejor que le podemos, sí, y es nuestra fe. Los juegos artificiales en mi lugar de donde yo soy, en cada barrio se hacen, cada santo que celebran queman castillos, toritos, echan muchos cohetes. Yo lo aprendí de ahí, de Malinalco, de donde yo soy. Cada barrio tiene su propio santo y le celebran, entonces de ahí. Malinalco, de donde yo soy. Y B Y ¡Gracias! Pues el grupo se llama Tradicional Danza Guadalupana San José Tenemos la tradición de la danza antigua de Chichimeca Guadalupana de las danzas de antes de ahí viene la de ahí viene la la religión así. Sí, vienen hechos de hojas de montén bueno, unos tres de hojas de montén, otros de otra lámina, pero sí, este están hechos de metal para que suene bonito en el piso al momento del guarachazo danzante, eso es algo muy bonito adorar a Dios de esa manera ¡Gracias! 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 Cuando los españoles vinieron a México era muy difícil para ellos evangelizar a los nativos en México porque en México eran politeístas más de un Dios, creían en más de un Dios entonces los evangelizadores querían convertirnos a la religión católica y miraron que los nativos usaban danzas para venerar a sus dioses entonces fue la mejor forma de evangelizar les permitieron bailar entonces oraban con sus pies eso es el significado de bailar hacia la Virgen es oración para nosotros De todas las jóvenes que podría haber elegido como madre para su hijo elegió a María una adolescente y sencilla de la desconocida ciudad de Nazaret observe que Nuestra Señora se aparece en lugares pequeños rurales y desconocidos es evidente que a través de estas apariciones Dios quiere que sepamos que Él no sólo está presente en las cosas grandes sino también en las pequeñas si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías el mejor lugar para cuidarlos es donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional la doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías también hacen extracciones coronas y puentes la oficina está localizada en el 306 Cordill Road en Juana Robins, Georgia durante tu visita dental te atenderán con respeto y profesionalismo el mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Cure Center donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa llama para una cita al 478 953 6554 eso es 478 953 6554 se aceptan la mayoría de seguros incluyendo Medicaid haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa desde 1996 los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación perdón dentro de los Estados Unidos TPS acción diferida cancelación de deportación peticiones familiares u visas matrimonios del mismo sexo naturalización y ciudadanía los abogados se dedican solo a casos de inmigración somos miembros de American Immigration Lawyer Association Vázquez y Servi está localizado en el 3190 North East Expressway Suite 220 Atlanta, Georgia se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678 303 0018 678 303 0018 cuando nos contacte diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento Vázquez y Servi Los niños son motivo de alegría para los padres pero algunos niños y niñas requieren de cuidado especial ya sea porque no aprenden igual que los otros o tal vez porque tienen condiciones que requieren de servicios especiales es por ello que SensAbility es una clínica especializada de terapia pediátrica que da servicio de terapia ocupacional, física y del habla desde la infancia hasta los 21 años esta está ubicada en la ciudad de Warner Robins si deseas más información de los servicios que ofrece busque la página que ve en pantalla y como todos los años esta organización junto a un gran grupo de voluntarios proveyó desayuno para 400 pacientes y sus familias también hubieron salones con diferentes actividades especiales diseñada para los niños con necesidades especiales tuvimos problemas técnicos en las entrevistas pero le dejamos estas imágenes que perdurarán gracias por preocuparse por los que tienen necesidades diferentes gracias por ver el video por ver el video hay un lugar para ti en Smiley's Fleet Market La Pulga el mercado de pulgas más grande de Georgia con más de mil espacios de venta disponibles ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde en La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades y si estás hambriento disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado si deseas puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender todos son bienvenidos a Smiley's donde vas a pasar un rato agradable puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero hay un lugar para ti en Smiley's Fleet Market La Pulga 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia búscanos en Facebook recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes unos 200 años atrás se fundó en el centro de Georgia la ciudad de Macon los fundadores de la ciudad imaginaron una ciudad dentro de un parque por miles de años antes de su fundación los indígenas Muscogee Creek habitaron este lugar que hoy en día es una ciudad vibrante, inclusiva y diversa Macon es el corazón de Georgia y palpita con innovaciones y oportunidades sus arterias están llenas de buena vibra con universidades, museos, industrias, festivales y muchos parques venga a celebrar nuestros 200 años en el centro de la ciudad hay historia y actividades celebre nuestros festivales, compre en nuestros establecimientos o disfrute de una deliciosa comida o beba una cerveza bien fría somos el corazón de Georgia y te ofrecemos nuestro amor ven, visita Macon y el pasado miércoles 13 de diciembre fue el día de firmar contrato usualmente se conoce como el Sign Day es cuando los estudiantes atletas firman un contrato para ir a la universidad pero en esta ocasión los estudiantes de octavo grado firmaron un contrato donde dice que seguirán estudiando hasta graduarse en la universidad y recibirán 10 mil dólares en becas académicas para ayudarlos a avanzar en su educación y en sus futuras carreras a cambio de esto tienen que mantener buenas calificaciones y una excelente conducta toda la financiación proviene de Fundación Rich los estudiantes reciben apoyo académico social y financiero para ayudarlos a graduarse de la escuela secundaria asistir a la universidad y estar preparados para el mundo laboral los seis estudiantes seleccionados firmaron el contrato con mucha alegría acompañados de sus padres dos de estos estudiantes son latinos hijos de padres puertorriqueños muchas felicidades a estos estudiantes por sus logros I feel great I'm very proud of her I'm very emotional because I'm so proud that she actually achieved her goal that she wants to do and I know that she's going to move forward with pride and become something very successful in life I'm happy to go to college because I'm happy that I'm the first one to go to college and the family because it's I'm actually going to achieve what I need to do to be able to become a successful business runner and able to provide for my family in the future United Way of Central Georgia es la forma en que mantenemos unidas a las entidades que aportan dinero con aquellas organizaciones que proveen servicios United Way está presente en muchas de las actividades que haces cada día con programas como Read United First Steps y mucho más inclusive puedes llamar al 211 las 24 horas los 7 días de la semana para pedir información o ayudarte en caso de una crisis y estar disponible en español inclusive si quieres ser voluntario aquí tienes la oportunidad de hacerlo desde los primeros pasos de tu bebé apoyándolo en las lecturas y cuando sea adulto proviendo información y programas de envejecientes durante todas las etapas de tu vida cuenta con United Way of Central Georgia unidos hacemos la diferencia continuamos con más de estas son las noticias y esta vez le traemos información sobre algo que ocurrió el pasado martes 12 de diciembre por la mañana la oficina del Chery del condado Ovid hizo una entrega especial al hospital infantil Atrium Health Beverly Knight Olson justo a tiempo para navidad el Chery David Davis junto con algunos agentes llegaron al hospital infantil en camiones cargados con juguetes para los niños que reciben tratamiento en el hospital cabe mencionar que los jugueres son comprados por los agentes y donados para el hospital cada diciembre el hospital transforma una de sus habitaciones en Holy Jolly Shop un lugar donde los pacientes y los padres pueden elegir regalos para navidad a la oficina del Chery le encanta colaborar y donar todo lo que pueda para este importante evento el alguacil David Davis dice que es bueno poder retribuir a la comunidad de los agentes de los agentes de los agentes para los niños que están en el hospital Items can be dropped off 24-7 no appointment en la lobby located at 700 Spring Street so we have a donation bin right inside the lobby that people can drop off anytime but if they have questions about what types of items or need help making that donation assistance dropping it off they can also contact us they can contact the Child Life Department and that's at 478-633-7219 Yeah the toys are all donated by members of the Sheriff's Office we all go I go myself that's kind of an annual tradition go toy shopping around the first part of December to get toys for the kids so it's a special time and we always it means a lot to us to be able to get the toys together and certainly this partnership that we have with the Beverly Knight Olsen Children's Center Children's Hospital that partnership and that friendship that we've had over the years that we just we want to be able to help help the kids Pasado jueves 14 de diciembre de 2023 el condado de Maconville celebró una ceremonia de dedicación en honor al senador de Georgia David It. Lucas y una calle llevará su nombre la ceremonia se llevó a cabo a las 10 de la mañana en la esquina de Jeffersonville Road y Millerfield Road en el año 2020 los comisioneros aprobaron dedicar una parte de Jeffersonville Road desde Emory Highway hasta el punto donde Jeffersonville Road se cruza y se fusiona con la U.S. Highway 80 en honor al senador ese segmento de la carretera ahora se llamará senador David It. Lucas Senior Way estas son las noticias estuvo presente y le traemos lo acontecido And I remember Senator Lucas came into the commission meeting he came in and stormed in it's almost it reminded me of the fellas in the newspaper and the stories in the movies when they come in and they say stop the presses stop the presses well Senator Lucas come in and almost said stop the meeting stop the meeting because I know y'all fixing to delay this project out on Jeffersonville Road and we're not going to let that happen and he come in and if I remember if memory serves me correctly Senator I think you got on the phone with somebody from Atlanta to tell them the stuff that they were doing down here to blame on the state wasn't true and wasn't going to work and so he's been a driving force for this project from the beginning and there's no more fitting person to have here to dedicate this space to so that everybody drives by and sees the sign knows that Senator David E. Lucas was a driving force for this particular project and so we've just felt like that we were neglected and we were tired of being neglected and that's the reason we went out in full support of it and then it take us 30 years to get the road done If you work and you have ingresos to moderate asegure to consult the credit tributary also known as EITC the EITC can put money in your pocket first to visit irs.gov diagonal EITC and then select Spanish there you will find that the credit could be $1,000 for some people The monto of your credit depends on various factors this include things like if you have children dependents or is discapacitated also to comply with other criteria for example your ingresos for work and your ingresos for inversions should be below limits specific should be a citizen estadounidense or resident extranjero throughout the year and should have a number of social valid before the date of miembros military clérigos and contributed to the 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 presentar una declaración de impuestos y reclamar el crédito. Una nota importante. La ley requiere que el IRS espere hasta mediados de febrero para emitir reembolsos a los contribuyentes que reclaman el crédito tributario por ingreso del trabajo. Entonces, algunas personas podrían recibir su dinero más tarde de lo esperado. Esto incluye su reembolso completo, no solo la parte relacionada con el crédito que reclamó en su declaración de impuestos. Para obtener más información y averiguar si califica para este valioso crédito, visite irs.gov diagonal EITC y luego seleccione Español. Queremos agradecerle que hayas sintonizado una vez más. Estas son las noticias. Tu noticiero verás, confiable y pertinente llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habló Joar Martínez. Cuídense mucho y los espero en la edición de la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación. Perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Y contamos con una línea especial para personas detenidas por ICE. 404-801-7761. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi.